Hola a todos, espero que anden muy bien, día lluvioso y que mejora oportunidad de hacer algún vídeo para el canal, acá en el fondo de mi casa, en el quincho tallero, lo que sea. Bueno, ¿qué tengo acá? Voy a cambiar el colín trasero de la onda tornado por uno blanco que me regaló Diego un amigo, Diego me lo regaló solo, Diego es medio maniático mi amigo, lo tenemos que reconocer, me lo regaló, este es original solo porque observen que tiene cortada la patita de la A, entonces él puso uno nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El que tengo yo acá en la tornado está bastante rayado, acá al costado, que está feo y bueno, lo que voy a hacer es cambiarlo por este blanco y de paso vamos a ver cómo queda con esa combinación. Y luego también aprovechando este paso les voy a enseñar cómo sacar y luego cómo colocar el asiento de la onda tornado. Así que básicamente hoy va a ser sacar las cachas laterales, sacar asiento y cambiar el colín trasero de una onda tornado. Como dato adicional les agrego, si ustedes quisieran sacar solo el asiento, no hace falta sacar las cachas laterales. En este caso las cachas laterales las voy a sacar porque si no, no voy a poder cambiar el colín trasero. Pero como les digo, si no, no es necesario retirar las cachas laterales para sacar el asiento porque luego van a ver que tiene dos tornillos abajo, que podemos sacar esos tornillos, sacar el asiento sin sacar las cachas laterales. Bueno, lo primero que vamos a hacer, tuvo dado número 8 sacar el tornillo de este lado y del otro lado de ambas cachas laterales. Yo lo voy a mostrar solo de este lado porque del otro lado es exactamente igual. Así que lo retiramos y vamos a sacar los tarugos de goma que vamos a encontrar acá en la moto. Vamos a tener uno acá atrás que tiramos, así directamente ya sale y otro acá adelante que también tiramos y sale así muy fácil la cacha lateral. Lado izquierdo de la moto siempre vamos a tener lo que es batería, CDI, chanchita de arranque o fusibles. Lado derecho de la moto vamos a tener lo que es partes de la caja filtrera para poder cambiar el filtro de aire, pasar el escape, caño de bajada de escape y demás. Una vez retiradas ambas cachas, acá van a encontrar un tornillo número 10 que yo lo voy a agarrar con el tubo y con la llave número 10 desde el lado de abajo, el asiento, voy a proceder a sacar la tuerca, que la tuerca siempre queda mirando para el lado interno de la moto. Esto mismo, como les dije, por ahí renegando un poquito lo pueden hacer sin sacar la cacha desde acá abajo de la moto con dos llaves número 10, con una tienen el tornillo y con la otra llave sacan la tuerca. Para que lo vean ahí, más claramente, ahí está lo que les digo, tuerca y tornillo del otro lado, que si no sacan la cacha con alguna llave metiendo desde acá adentro del pasarruede de la moto van a poder sacar igual el tornillo de la tuerca para retirar el asiento sin sacar las cachas laterales. Dato que les tiro, si tenés una onda tornado, revisá que tengas los tornillos, más allá de que no saques del asiento, es muy común que vengan medio flojos y se cae la tuerca y se pierde el tornillo. Es un dato adicional que les tiro. Para sacar el asiento tiramos hacia atrás de la moto, así, de esta manera, y muy fácil sale. El tema después es colocarlo, que ya lo van a ver cuando lo coloque. Bueno, aquí está Colín de la Onda Tornado, que siempre es complicado de sacar porque hay que retorcerlo todo, ahora van a ver. Llave Alien, Alien, como le digo, Alien, como le quieran decir, número 5, número 5, para sacar estos dos tornillos de acá, primeramente. Y no se crean que me estoy olvidando del de acá abajo porque he sido muy criticado en un video, porque esta moto cuando la compré al principio no tenía el tornillo de acá abajo. Y yo le cambié el colín, hice un video, y me olvidé de mencionarles ese tornillo que después lo puse en un comentario fijado. Pero bueno, mucha gente me dijo y con razón que no lo había mencionado. Acá en el medio tenemos un tornillo que hay que sacarlo de abajo, que ahora lo voy a sacar. Pero antes, llave número 10, para sacar acá estos dos tornillos y aflojar también ahí. No mezclen los tornillos y observen que estos tienen un buje especial, que ya está en el mismo tornillo, para que cuando apretamos firme, el tornillo apriete sobre la brida que tiene y no sobre el plástico para no dañarlo. Ahora teléfono en mano, medio desprolijo, me voy a ir acá abajo para mostrarles el tornillo que hay que sacar, que no sé si lo ven, por ahí abajo. Yo estoy viendo menos que ustedes, ahí está. Y procedo a sacarlo. Igualmente les digo, yo este tornillo no lo tenía, se había perdido también. Pero bueno, ahí, en esta posición, es como está este tornillo que tienen que sacar de acá abajo del colín. Bueno, ahora llega la parte donde voy a retorcer todo el colín para sacarlo, que esto pasa siempre, porque es como que ya lo tenemos flojo, pero observen que se queda trabado acá, como en las asas, en las agarraderas de la moto. Así que bueno, esta parte siempre es la que tenemos que retorcer bastante. Observen, así de esta manera, como para poder sacarlo. En este caso, como lo estoy sacando a este, no me preocupo mucho si lo rayo, pero para colocar el nuevo lo voy a tener que hacer de la misma manera, con cuidado. Ahora, con una rejilla húmeda, como siempre, voy a aprovechar a limpiar bien todo, porque estas partes de la moto son más propensas a que haya tierra o barro. Y voy a cambiar todo lo que es gomas y abrazaderas del colín, ahora les enseño. Observen que acá, del colín viejo al nuevo, le voy a tener que pasar estas gomas para que agarren las cachas. Le voy a tener que pasar esta abrazadera, este, sí, esta abrazadera interior. Y estas dos de acá, porque siempre el nuevo que coloquemos, todo eso no lo trae. Observen que no están, así que tenemos que pasar todas las abrazaderas del colín que teníamos colocado en la moto. Todas las grampas colocadas en el colín, hoy le dije abrazaderas, pero bueno, me olvidé la palabra. Las grampas que van en el colín, las gomas, todo colocado. Y ahora, en sentido contrario, vamos a colocarlo así, de esta manera, retorciéndolo un poco con cuidado, sin rayar nada. Vamos a ir llevando así, y va a ir, levantamos acá, solamente levantamos un poco acá, para que pase, para que pase acá esta parte. Y ahí va, se puede raspar un poquito la parte de arriba, pero esto va a quedar abajo del asiento, y después no se va a notar. Pero es la manera de colocar el colín este, retorciéndolo todo con cuidado. Ahí está colocado el colín blanco para esta tornadito 250. Paso siguiente, ponemos todos los tornillos en el sentido inverso, algunos tornillos, por ahí los de acá, y al de abajo, les pongo un traba rosca para que no se vayan a aflojar. Acá no tanto, porque como no está en una grampa, está solo el chasis, lo puedo ajustar bien firme. Pero acá si lo ajustamos muy firme sobre la grampa, ¿qué pasa? Rompemos la grampa, le barremos la rosca. Entonces, no lo aprieto tanto, y si le pongo un traba rosca acá, y abajo, en el tornillo que cruza por abajo. Primero voy a colocar los dos de aquí, si después hay alguna alineación puntual que ustedes quieran hacer, porque les queda torcido atrás en relación a la luz y demás, bueno, la van tratando de hacer con el tornillo del medio, con los tornillos de acá, sin terminar de ajustarlos, y con los de acá, a ver si le encuentran la posición. Que a veces eso nos puede llevar un poco más de tiempo hasta encontrar la posición bien que queremos, si queremos que nos quede bien alineadito atrás. Bueno, ahí vemos de atrás como quedó, perfecto, como me gusta que quede alineado con la luz, si lo pueden hacer, mejor, en este caso quedó perfecto. Ahora sí, llegó el momento de colocar el asiento, que acá es donde hay que prestar realmente mucha atención, porque, ¿qué pasa acá? Nos tienen que coincidir este anclaje de acá, nos tienen que coincidir estos dos anclajes acá, y bueno, después nos van a coincidir cuando coloquemos eso, automáticamente los tornillos. Entonces, tenemos que prestar atención que eso quede bien colocado, porque si no el asiento nos queda mal, nos queda suelto acá delante y demás. Bueno, entonces, ¿para hacerlo cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar más o menos ahí, en esa posición del asiento, vamos a apretar con la mano acá, para que esto baje, entonces calce acá, como les decía, y vamos a hacer así. Fíjense que es fácil, pero hay que saber hacerlo, porque a veces si no, no queda enganchado. Acá quedó perfectamente trabado, y acá también quedó trabado. Alineamos para que nos entren los tornillos, y colocamos tornillos y tuercas de ambos lados, y listo. Luego colocan las cachas de ambos lados, yo les voy a mostrar cómo colocar la del lado izquierdo, luego la del lado derecho la van a hacer igual de la misma manera, siempre que sigue mi canal vas a ver que yo hago esto, un poquito de grasa, acá los tarugos, ¿para qué? Para que entre más fácil, y el día que queremos sacar las cachas, no se agarra tanto y no corremos riesgo de romper alguna cacha, algún tarugo de estos plásticos. Aunque estos plásticos son bárbaros, son muy fuertes, pero bueno, en otras motos es una recomendación que tenemos que tener en cuenta, que se pueden romper. En el caso del atornado, nunca se me rompió ninguna. Bueno, la voy a limpiar antes de colocarla, y la coloco. Para colocarla yo en general meto esta parte de la cacha debajo de la delantera acá, de la aleta del tanque, y ya ahí la aliño para poder ajustarla. Simultáneamente paso la de acá atrás, y ya, muy fácil ya quedó, porque al tener la grasa, entra prácticamente sola. Una vez que está ahí, ya lista, busco el tornillo que no sé por dónde lo dejé, y colocamos el tornillo, lo ajustamos firmemente, tengan en cuenta que alrededor de 1.2 kilos llevan estos tornillos, si no tienen torquímetro, lo ajustan firme. Y listo lo que es este video. Espero les haya gustado el video, no sé si existe alguna combinación de este color, asiderando a tornado, colín blanco, cachas negras, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, yo no lo recuerdo. Muchas gracias por seguirme en mi canal, y espero que les haya gustado el video. Gracias por ver el video.